Enseguida vamos a hablar con nuestra última entrevista, después de hablar con este genio del arte que es Eugenio Cutica, vamos a hablar ahora con una amiga que yo quiero mucho y no la conozco demasiado, pero es tan divina, y es una gran atleta, es físico-culturista, se llama Luchi Tozzoli, que va al gimnasio donde voy yo, y bueno, puedo ver su calidez a pesar de la actividad que hacemos. Nos quedan ocho minutos y quiero conocerla en principio. Hola Luchi, ¿cómo andás? Hola Macu, querido, ¿cómo estás? Todo muy, pero muy bien, tratando de aprender con gente. A mí me gusta, mi programa el otro día me preguntaban en Twitter de qué se trataba, y porque yo en Twitter estoy muy político, ¿no? Y yo decía, no, hablo con cinco o seis personas que me interesan mucho y a veces hablamos de política. Pero bueno, me interesa conocerte, ¿no? ¿Cuánto hace que haces físico-culturismo? Bueno, yo me dedico de una forma ya profesional hace unos ocho años aproximadamente. ¿Y cómo empezaste? ¿Cuál es tu categoría? ¿Qué pasó en vos para empezar a dedicarte a eso? Mirá, yo, bueno, tengo 37 años. A los 15 años empecé a correr en Motonautica Argentina. Y lo que me pasaba es que como era la única mujer de la categoría, siempre los hombres me ganaban un poquito porque tenían más fuerza. Yo llegaba muy cansada por manejar mi lancha. Entonces, ya desde muy chiquita me arremé un gimnasio para intentar ganar fuerza. Esos fueron mis principios. Ah, mirá vos. O sea que tenés un pasado de motonauta, o así se dice en motonauta. Exactamente, exactamente. ¿Y de dónde venía esa pasión por la motonáutica? Y bueno, mi papá nació en la isla, en la parte de Tigre. Mi abuelo fabricaba barcos. Yo me crié en la isla, o sea, soy más de esa zona. Y nada, corrí más o menos unos de los 15 años hasta los 21. Pude salir campeón a Argentina dos años. Pero bueno, siempre compitiendo contra hombres. Mirá vos, qué impresionante. Bueno, ahora en el gimnasio, en Ocampo, donde vamos, ahora que están haciendo un parque ahí, se ve el río. Creo que lo decíamos con vos el otro día. Claro, que yo te comenté el otro día que estaba a la vuelta, o no sé qué estábamos hablando, que se veía un poquito ahí el río de la plata. Sí, exacto. Totalmente. Bueno, y empezaste a competir profesionalmente. Ahora el otro día me explicabas cuál era tu categoría. Tenés una categoría que creo que, a ver si no entendí mal, de piernas, ¿no? Hacés, trabajás las piernas. Claro, mi categoría se llama wellness. Y lo que más sobresale de esa categoría es el desarrollo de lo que es glúteos y cuádriceps. O sea, todo el tren inferior. Sin descuidar, obviamente, porque siempre se evalúa un conjunto lo que es el tren superior, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo lo entrenás y cómo se evalúa eso en los certámenes? ¿Qué es lo que evalúan? ¿Es por peso, por edad? Sí, se separa por edad y por altura. Mira, yo ahora me estoy preparando para un torneo en octubre, que es una Olimpia, que vienen competidores de todo el mundo, Argentina, y después a posterior tengo un torneo argentino a fin de año. Y, obviamente, ahí lo que evalúan es la calidad con la que uno llega al torneo, o sea, que uno tenga un desarrollo muscular, y la calidad, ¿sí? Una piel fina, bueno, también hay que saber posar, es todo un conjunto. Si vos tenés mucho desarrollo muscular, pero no sabés mostrarte, tampoco está bien. O sea, tiene que ser un equilibrio de todo. Contame esos detalles, esos tips, como para ir profesionalmente a exhibirte, a mostrarte, a competir. Y también, ¿cómo llegás ahí, no? Acabás de hablar de una piel fina. ¿Y cómo llegás? ¿Qué alimentación? ¿Qué tipo de...? Bueno, todo eso enmarca la pregunta. Bueno, mirá, yo ahora justo me estoy preparando los tuppers ya para el día de mañana. Yo ya salgo de mi casa con seis comidas, como cada tres horas. Mi dieta tiene alimentos de alto valor nutricional, o sea, biológico, o sea, pertenidas a animales. Siempre acompañado de carbohidratos complejos, para tener energía. Y bueno, lo que yo hago es ir manejando mi alimentación hasta la fecha del torneo, y lo que hago es mantener y ganar mi masa muscular, y solamente perder lo que es el testigo adiposo. ¿Sí? Claro. O sea que ya estás preparándote la comida o tu alimentación del día de mañana. Exactamente, me agarraste justo cocinando. A ver, contanos un poquito qué es lo que cocinás, porque esto es lo que todo el mundo quisiera, o sea, los que amamos la actividad deportiva, no queremos, al contrario, queremos aumentar masa muscular, no la queremos perder, quería decir, pero queremos perder grasa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, normalmente nosotros trabajamos por periodos. Tenemos una etapa de volumen, que es donde comemos mucho más y también mucho más carbohidratos. En esa etapa nos dedicamos siempre a entrenar fuerte y con constancia. Esto no es un trabajo de un día. Esto es un trabajo que hay que ser muy paciente. Y a mí particularmente me ayudó también a eso, a trabajar la paciencia. Porque no es que uno va, entrena, y al mes vas a ver un cambio radical. Esto es día tras día, haciéndolo cuando tenés ganas, cuando no tenés ganas, ya cuando sí, cuando no. Eso diría que es lo más importante. Descansar también es una parte del proceso súper importante, o sea, tener 7 u 8 horas de sueño, porque es cuando el músculo se regenera, y la comida. Esas tres cosas, entrenar, comer y dormir, te diría que es lo más importante para ganar masa muscular. Pero tenés la etapa de volumen y después la etapa de definición. Yo ahora estoy en etapa de definición, por ejemplo. Claro, no de volumen, no de hidratos de carbono. ¿Qué comías cuando tenías la etapa de volumen de hidratos de carbono? ¿Qué es lo que comen? Sí, por ejemplo, papa, arroz, batata. Esos carbohidratos son los que a nosotros nos dan energía para entrenar. Y después, bueno, someternos a entrenamientos duros, realmente. El otro día me consta que me dijiste, estabas por empezar. Yo estaba ahí. O sea, entiendan esto como una profesional y un aficionado que está al lado, que era yo, y te dije, ¿cómo estás? Sí, sin ganas, pero van todos los días y no importa, como acabas de decir. O sea, tengan o no tengan ganas, están ahí. Exactamente, Macu, exactamente. Qué impresionante. ¿Y qué le recomendarías a alguien que, por ejemplo, está escuchando o que, no sé, te sigue en redes y que quiere hacer esta actividad? Recién dijiste, alimentación, descanso y entrenamiento como base. Sí, primero, o sea, lo básico es que entiendan que no hay soluciones mágicas. Todo lo, o sea, porque hoy estamos invadidos, en mi opinión, con información de Instagram, como si todo tendría que ser inmediato. Y este deporte, justamente, lo que no es, es inmediato. O sea, lo que vos te vas a llevar de forma inmediata a tu casa es el bienestar del deber cumplido, de sentirte bien, de generar dopamina, endorfinas. O sea, yo si no entreno, literalmente me siento mal, me siento deprimida, ponele. Pero que entiendan que es tiempo, ¿sí? Eso, soluciones mágicas, no. ¿Vos cuando no entrenaste sentís deprimida, dijiste? Sí, posta. Lo hablamos mucho con, bueno, ahí con los colegas que vos ves. Con los chicos, sí, sí. Sí, pensé que era a mí sola que me pasaba. Pero no es porque yo digo, uy, me deprimo porque no me veo bien o porque el cargo de conciencia, sino porque lo que pasa químicamente en el cuerpo. Claro. Como que ese día no tuviste lo que necesita el cuerpo. Claro, bueno, creo que todos conocemos esa sensación post-entreno de cansancio, pero de una satisfacción y un bienestar que solo el que entrena tal vez lo puede entender. Tal cual. Tengo un minuto más, nada más. ¿Qué estás preparándote de comer en este momento, que no estás en el momento de crecimiento, sino en un momento de qué? ¿Cómo definiste? De definición. De definición. Mirá, justo te pregunté de definición. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Ahora tengo, bueno, ahora hice en la airfryer, que es la que fríe con aire, que es muy buena, la recomiendo. Me hice 500 gramos de pechuga y me estoy rehogando unos zapallitos verdes para mañana. Y van 150 gramos aproximadamente de pollo con 150 gramos de verdes, o sea, de zapallitos. Así es como un revuelto. Exactamente. Aparte, al comer menos, el paladar se pone súper fino y sentís mucho más los sabores. Mirá vos. ¿Y los dulces y esos no existen para vos y el alcohol menos? No, bueno, alcohol nunca en mi vida, jamás. Y no, la verdad que golosinas y cosas dulces. Por ahora no, después tengo mi momento donde disfruto, pero ahora estoy en modo focus, o sea, son seis meses. Hasta fin de año estoy en Instagram. Luchi Totsoli, ¿cómo hace la gente para encontrarte? Nos están escuchando y te quieren seguir en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Genial. Me pueden encontrar Luchi con Y, como suena, Totsoli con doble Z, Luchi Totsoli. En Instagram me pueden escribir directamente y podemos charlar de esos objetivos a cumplir. Claro, porque vos además sos entrenadora, sos personal, ¿no? Exacto. Tengo muchas alumnas, por suerte, muchas mujeres. Y también vienen en parejas con los matrimonios y demás, que eso está muy bueno. Y bueno, buscamos objetivos personales, siempre para sentirse mejor. Absolutamente. Luchi, te mando un beso y te mando un abrazo fuerte y gracias, nos estaremos viendo en el gimnasio. Y gracias por esta charla. Gracias, Macu. Un placer. Adiós. Chao, chao. Adiós. Luchi Totsoli, síganla, eh. Luchi Totsoli, síganla en Instagram. Luchi Totsoli, síganla. ¡Gracias!